Géminis, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Tarot de Liz. Vamos a hacer este video con mucho amor y cariño para poder ver tus energías en esta nueva vuelta al sol. A todos mis amigos y amigas de Géminis de mi canal Tarot de Liz, les deseo un muy feliz cumpleaños, que lo estén pasando muy muy bien y si algo está siendo un poquito complicado en tu vida, ahora tómalo como un aprendizaje, míralo desde otra perspectiva, llena ese problema de luz y amor para que lo puedas transmutar y tú misma seas, o tú mismo seas quien cambie de una manera muy sabia aquello que no está en este minuto siendo muy satisfactorio o siendo muy placentero para ti, transmútalo en amor para que puedas seguir evolucionando. Les deseo lo mejor, mis mayores bendiciones para ustedes, lo mejor del universo y que Dios siempre los bendiga y los acompañe donde quiera que vayan. Vamos a hacer esta lectura con mucho mucho amor para nuestros amigos de Géminis. Para los que tengan Sol, Luna y Ascendente en Géminis también aplica, rescata el mensaje que más haga sentido contigo, lo que no haga sentido, déjalo fluir, probablemente sea algo que venga un poco más adelante en tiempo o simplemente no era para ti, pero deja que las cosas fluyan y que la lectura sea de bendición para ti. Algo que no resuene, déjalo pasar. Vamos entonces a ver tus energías. Comenzamos Géminis. Comenzamos Géminis. Comenzamos Géminis, el mensaje que te dan los maestros dice así, en tu nueva vuelta al Sol. Me hablan de detalles, que vas a estar recibiendo muchos detalles de parte de otras personas hacia ti. Detalles. También me hablan de sorpresas, que en toda esta nueva vuelta al Sol, hasta tu próxima fecha de cumpleaños, vas a estar recibiendo muchas sorpresas, halagos, cosas sorprendentes en tu vida. Pero hay un detalle muy importante para que esto pueda fluir, para que estas bendiciones puedan llegar a ti fluidamente, sin obstáculo, y que tú lo puedas aceptar con harto amor y cariño. Dice el maestro que saques de tu vida un comportamiento y una conducta que tú veas que está causando estragos y problemas con los demás. Porque lo que los demás te van a entregar a ti es con amor y cariño. Pero si tú tienes un problema contigo, o una conducta, o parte de tu carácter que traiga problemas con los demás, los demás no pueden darte lo que acaba de decir el maestro. Creo que se entiende. Si los demás tienen cosas maravillosas para entregarte, ya las tienen, porque es algo que ya está. El tema está contigo, que dice el maestro, abandona algo de tu carácter, déjalo afuera de ti. Tú ya sabes o te has dado cuenta que hay algo en ti que no te permite avanzar. Y hay un estancamiento en Géminis por un tema de que tú no estás soltando algo de tu esencia, no es tu esencia, algo de ti que afecta tu esencia. Estás tapando tu esencia porque hay algo, Géminis, que tiene que ver con tu carácter. Hay una dureza en tu corazón también que te ha costado muchísimo y tú eres consciente de aquello, dice el maestro. Dice, tú ya sabes cuál es la raíz de aquel problema que se repite constantemente en tu vida y te ha costado aprender la lección de aquello. Y eso es lo que provoca una dureza en tu corazón. Que la misma situación que se ha repetido durante toda tu vida está formando capas. Me muestran como capas de cemento para que yo pueda transmitirle a ustedes la dureza que veo en el corazón de Géminis. Cada vez que no aprendes una lección se va acumulando una capa sobre la otra. Y esa dureza en tu corazón es la que debe romperse. Porque de lo contrario tú misma o tú mismo estás bloqueando, Géminis, a los demás para que te entreguen este amor, esta sorpresa, estos detalles porque hay algo en tu corazón que está haciendo un bloqueo. No es tanto lo que los demás no te dan, es lo que tú no te estás dando. Ese es el mayor problema raíz, dice el maestro. Vamos a ir complementando este gran mensaje con... Tenemos la carta del loco, tenemos la reina de espadas, aquí veo decisiones trascendentales en tu vida, y el nueve de oros. Bien, las personas de Géminis que están esperando vivir en abundancia, estoy hablando directamente a lo económico y lo material, vas a tomar una decisión trascendental. Lo primero que veo es que esta nueva vuelta al sol, a todas las personas de Géminis parten desde cero. Es tu punto de partida donde todo lo nuevo viene para ti. Vas a estar un poco desconcertado, vas a estar un poco... Perdón, vas a estar un poco desorientado, esa era la palabra. Vas a comenzar esta nueva vuelta al sol un tanto desorientado. Quieres algo, como que tu corazón te dice, ese es el camino, pero tú vas a estar inseguro en ese camino. Vas a pensar o sentir de que ese camino... Vas a decir, no sé si este camino me dará la felicidad que yo ando buscando. No sé si esta persona será la correcta para mí. Vas a estar muy inseguro. Es normal, dice el maestro, es natural, porque estás empezando un nuevo ciclo de tu vida. Partes desde cero. Pero probablemente, Géminis, en relaciones de pareja, trabajo, dinero, y tú, como persona, vas a sentir que algo te estás despidiendo. Me hablan de un desprendimiento que viene en Géminis. Y tiene que ver con tu pasado. Tiene que ver con tus pensamientos y conductas. Insisten en eso, que algo tienes que transformar o transmutar. Despedirte de esa vieja persona, de ese comportamiento, para que puedas pasar a esta nueva etapa. Es algo totalmente nuevo para ti. Y dice el maestro, este camino está limpio. No lo empañes, no lo ensucies. Te está hablando directamente a ti el maestro, diciendo que no empañes el nuevo camino que Dios te está preparando. Porque en el fondo, este nuevo ciclo te dice, abandona para que puedas entrar en este nuevo camino. Abandona, despójate de tus vestiduras viejas que ya están estropeadas, que ya no te sirven en este nuevo camino. El maestro dice, te estamos hablando desde el amor y la conciencia. Porque es ahí la clave para este nuevo ciclo tuyo. Vibrar en amor y consciente de ese amor. Porque tú esperas que, no sé si es, que tú esperas mucho de los demás, porque estás en una postura de, yo doy mucho, pero no me dan lo que yo doy. Pero hay que hacer una reflexión ahí en tu corazón. Hay algo, hay algo ahí que no deja pasar este amor. Hay una barrera de contención muy grande en tu corazón. Son tus emociones, son tus sentimientos que están también dañados. ¿Ok? Dice el maestro que vas a salir, por otro lado, hay otras personas de Géminis, que esto les va a venir muy bien porque es una confirmación. Hay un grupo de Géminis que dicen, yo ya no soy víctima de nada. Y no lo dicen desde el ego, sino que te diste cuenta de que eres responsable de todas las cosas que haces. Y desde esa perspectiva o desde ese punto de vista, tú llegaste a la conclusión de que no eres víctima de nada. Y es ahí donde el maestro te está diciendo, esa es la raíz que encontraste, de que no eres la víctima de nada. Y desde ahí parte un camino nuevo. Hay un camino trascendental. Y yo veo que hay un grupo muy grande de Géminis que van a tomar decisiones radicales con su vida. Acá primero, después vamos a ir viendo los otros oráculos y masos. Pero en el reader te está hablando a ti. Porque el resultado de esta decisión trascendental y radical, donde te hablas a ti misma, siento Géminis que te vas a mirar en el espejo y te vas a hablar de una manera que al principio te vas a hablar fuerte y claro y vas a terminar hablándote de amor. Tú. Es un diálogo entre tú y tú. Eso dice el maestro. Es un diálogo de tú a tú. No es un diálogo para conversarlo con nadie más. Porque solamente a ti misma, que es como que te estuvieras mirando en un espejo, por eso hago así, haz de cuenta que es tú en espejo, a ti misma te vas a decir todo lo que a otra persona no le vas a poder decir. Porque dice el maestro, esto no se soluciona a par. Esto no se soluciona en pares. Esto se soluciona de a uno. Esto es individual, porque es tu camino. Y en ese camino, quien llegue y que te acompañe, bienvenido sea. Pero te están hablando a ti directamente. Esto es porque, dice el maestro, ah, bien, no, es el arcángel Miguel el que te está hablando. Dice, te estoy hablando con el filo de mi espada. Porque necesitas un cambio trascendental en tu vida. No necesitas que yo te venga a hablar de amor si no vas a conectar con el amor. ¿De qué me sirve, te dice el arcángel, de hablarte de un amor existencial si tú tienes una dureza en tu corazón? No me vas a entender, no me vas a comprender. Te hablo desde el filo de mi espada. Y me hace esto con su espada. Como que toma la espada con su mano derecha y hace esto hacia adelante. Y la pone recta como queriendo decirte a ti, Géminis, háblate con la verdad. Mírate a un espejo y háblate con la verdad. No te mientas más. Veo lo que, o sea, siento y veo a la vez que hay muchas personas de Géminis que al hablar con otras personas estás encubriendo algo. No estás hablando desde una verdad. Porque le tienes miedo o pánico a un sentimiento o a soltar aquello que tú piensas y crees de que te mantienes firme. Y no es eso. Esa dureza solamente está poniendo barreras y bloqueos para los demás contigo. No es una firmeza. Dice el maestro, perdón, el arcángel me hace así. Están haciendo un como tergiversando la verdad. Están tergiversando el amor. Quiero que cambies, te dice el arcángel. Quiero que cambies tu perspectiva de vida. Porque ya no te mires más desde el abandono. No te mires más desde la pobreza. No te mires más desde la pena, te dice el arcángel. Mírate desde la abundancia, el amor y la conciencia. Te agrego otra palabra más. Mírate desde el amor, desde la conciencia y desde la abundancia. Mírate desde estas tres perspectivas y transforma, transmuta, porque el resultado será convertirte en una gran persona, valiosa, más allá de la abundancia económica. Te vas a sentir y ver de una vez por todas una persona valiosa, pero sin esta barrera ni este bloqueo. Porque es lo que debes sacar, te dice el arcángel Miguel. Es él quien está hablando. Me dice que mire la última carta. La dualidad en ti es un problema constante en Géminis. Siempre estás entre la espada y la pared. Siempre estás en una dualidad constante. Suelta y libera. Dice el arcángel. Nada se va a romper cuando tú sueltas y liberas. Di la verdad. Di lo que sientes. Di lo que te parece mal. Di lo que no te parece bien. No tengas miedo a hablar con lo que tú piensas y sientes. Que cuando vayas a unir los pensamientos y los sentimientos, que salga de tu boca una verdad. Que no salga la confusión de tu boca. Solamente te vas a perturbar y te vas a confundir tú. Habla con la verdad fuerte y claro. Perdón, el arcángel dice, no te mientas más. Algo pasa acá, Géminis. Esto es una lectura muy profunda, pero les digo sinceramente, cuando los arcángeles hablan así, créanme que es para poder mover las aguas turbias. Es para poder sacar como esa maleza que ya no sirve de nuestras vidas y empezar una nueva vida. Porque voy a seguir escuchando al arcángel, pero siento que viene un cambio tan trascendental que me están hablando de una vida nueva en Géminis. Tienes la oportunidad, te dice el arcángel Miguel, de empezar una nueva vida desde cero. Tienes la oportunidad de reinventarte. Tienes la oportunidad de volver a empezar. Deja de mirarte. Wow, mira, sorpresas, cartas, mensaje. Te salió la carta de la carta. Y luego las nubes. Géminis, mira, esto es lo que está en tu mente. Las nubes, no sé si se ve bien por el reflejo de la luz, pero es la carta de las nubes. Las nubes están hablando de que todo está en tu mente. Cuidado, Géminis, con hacer una imagen de alguien sin conocerla. O de ponerte tantos obstáculos en la mente cuando no lo hay. No ponerle tanta gravedad a algo cuando tienes solución. Dice el arcángel, aprende a transmutar los problemas en amor. Aprenda a transmutar. Pero dice así, hasta que no saques ese yeso, ese cemento que tienes en tu corazón, no vas a tener la capacidad de transmutar los problemas en amor. Porque esa barrera es más grave de lo que tú te puedas imaginar. Es el mayor obstáculo que tiene Géminis en su vida. Puede ser, me dice el arcángel, penas graves con un hijo. Graves, dice. Hay un remordimiento en muchas mujeres de Géminis, dice el maestro, por sus hijos. Otras personas de Géminis tienen graves asuntos con sus abuelas maternas o paternas. Pero veo más fuerte el lado materno. Situaciones familiares que han marcado un antes y un después en la vida de Géminis. También son las barreras que tienen en su corazón. Tienes que limpiar, tienes que purificar tu corazón. Porque el camino que se te ha preparado, dice el arcángel, es tan elevado, es tan lleno de amor. Que debes resistir. Mira, lo que me dice es esto. Tu camino que se está preparando es muy elevado, lleno de amor. Si tienes esa contención en tu corazón, nunca vas a poder vivir en este amor, en esta abundancia y en esta felicidad. Una vez que salga esa dureza de tu corazón, tú vas a estar capacitado, facultado para poder vivir dentro de ese amor. Que es un amor muy elevado. Y que sí, yo veo muchos Géminis que van a entrar. Pero también veo a otros Géminis que van a estar en lista de espera. Porque hay algunas personas de Géminis que ya se acostumbraron y se adaptaron a vivir con esa barrera en su corazón. Que es un estancamiento. Luego tenemos el caballero. Acá veo ese varón, los caminos. Bien. Vamos con la interpretación. Tenemos la carta de la carta que habla de mensajes, sorpresas, noticias. Pero eso también va a ser la oportunidad de Géminis de tomar una llave y cerrar ciertos ciclos de comunicaciones que no te ayudan a crecer como persona. Tienes la oportunidad de hacer diálogos mucho más amenos, mucho más amables. Pero tienes que transmutar lo malo. Tienes que transmutar lo negativo. Transmuta. Todo aquello que estés viviendo. La parte económica. Si tienes problemas de salud. Si tienes problemas con tus familiares. Hijos, marido, esposa, hermanos, papá, mamá, abuelos, hijas, cuñadas, cuñados, etcétera, etcétera, etcétera. Transmuta. Porque tienes la llave y la facultad. O sea, no está todo perdido. Es simplemente sanar tu corazón. Y eso tiene que ver con el perdón. Eso tiene que ver con decir las cosas y luego dar un perdón. O decir un perdón de parte de Géminis desde el corazón. Porque cada persona que dice yo no tengo nada que perdonar es lo que más te falta. Antes de contestar, cuando una revelación te dice debes perdonar a alguien. No es que debas, sino que trabaja el perdón mejor dicho. No es que debas porque no es una obligación. Pero trabájalo para llegar a ese perdón. Porque entre más uno dice yo no tengo nada que perdonar es cuando menos has mirado tu corazón. Y es por eso que está esa barrera ahí acumulándose capa tras capa tras capas. Luego tenemos el caballero y los caminos. Va a llegar una persona por destino a la vida de Géminis. Puede ser un mentor, puede ser un amor, puede ser un padre, puede ser un hijo. Que te va a mostrar caminos diferentes. Te va a ayudar a ver estos caminos. El arcángel ya te habló de un camino. Y esta carta te dice que va a ser más de un camino. Pero un camino de esos que ya vas a ver en su momento es donde viene una revelación muy importante para ti. Porque es tu camino. Los otros caminos pueden ser acompañados de más personas. Pero hay uno que es trascendental que es tuyo, Géminis. Y ese camino te están pidiendo que debes entrar purificado a ese nuevo amanecer y ese nuevo camino. Vas a comenzar a tener muchos nuevos amaneceres, Géminis. Muchos. Llenos de amor y de mucha luz. Pero cuando los arcángeles o un maestro o Dios te habla de sacar algo que está entorpeciendo. Es porque lamentablemente, nos guste o no, cuando hay una falta de perdón, es un bloqueo que se genera en todo ámbito de cosas. En todo. Son bloqueos muy grandes que tiene la persona. Y que cuando más ve desde el orgullo y dice, no, yo no tengo nada que perdonar, que Dios perdone. La verdad que no. Porque nosotros somos responsables de nuestros actos y de lo que decimos, de lo que pensamos. Entonces, antes de decir, me hicieron magia negra o alguien me hizo algo. Cuando los maestros lo revelan, lo revelan con todas sus letras. Que fue magia negra o que alguien intentó hacerte algo. Pero cuando el maestro te está hablando de tu corazón, es porque quiere que tú te hagas responsable de aquello que hiciste. O aquello que dijiste. O contigo misma. Incluso puede que esa gran barrera que hay en tu corazón sea porque tú no te has amado. Puede ser porque tú te has maltratado tu cuerpo. Porque no te has aceptado. Porque no hay un trabajo de responsabilidad de decir, yo me amo. Yo me miro en el espejo y me acepto como soy. Hago todo para ser feliz todos los días. Entonces, amplia mucho más lo que te está diciendo el arcángel. Antes de responder algo, analízalo. Piénsalo, Géminis. Son lecturas muy fuertes. Mira qué hermosa carta. Transformación. Tu transformación habla de un cambio de piel, un cambio de color de alma. Va a cambiar el color de tu aura. Porque la transformación va a ser mágica. Va a ser una transformación muy elevada. Imagínate dentro de una esfera púrpura. Porque tú mismo vas a estar haciendo un ejercicio mental. Donde tú misma, tú mismo vas a ir cambiando las aguas. Vas a ir limpiando y purificándote. Tu purificación tiene que ver con una esfera púrpura. Me muestran que debes envolverte en esa esfera púrpura. Tu alma está cansada del dolor. Tu alma está agobiada. Tu alma está cansada. Ojo con eso, Géminis. Tu alma está cansada. Porque es mucho el peso. Es una barrera de cemento que tienes en tu corazón. Y la llevas todos los días. Te levantas y te acuestas con esa barrera. Hay un perdón que fue mal expresado o mal dicho de tu parte. Que no era el momento. O alguien te obligó a pedir perdón cuando tú no te sentías preparada o preparado. El perdón se hace cuando la persona lo trabajó. No cuando alguien te obliga a hacerlo. Esta lectura no te está obligando a hacerlo. Te están pidiendo que trabajes un perdón. Por ti. No tanto por la otra persona. Esto es por ti. Cuando uno pide perdón a otra persona. No le estás haciendo un favor tan solo a esa persona. Porque si ella no te perdona o él no te perdona. Eso ya es problema de él o de ella. No tuyo. Pero si tú pides perdón. Créeme que el peso que te vas a sacar de encima. Lo vas a disfrutar mínimo una semana. Porque es tanto la carga energética negativa. Que se representa como una barrera de cemento. Que cuando tú lo sacas de tu vida. Es cuando estás cargando una mochila llena de piedra. Y vas subiendo a una montaña. Y llegas arriba y te la sacas. ¿Qué crees tú que va a pasar con tu cuerpo? Descansa. Te vas a estirar. Vas a relajarte. Vas a estar como ya soltando todo ese peso. Vas a sentirte extraño por un tiempo. Vas a sentirte un poco complicado contigo misma. Contigo mismo. Porque es el periodo que vas a estar trabajando este perdón. Luego viene el avaro. Después viene Somos el Mundo y la intensidad. Cuidado con las personas que roban tu energía. Que llaman mucho tu atención. Y te preocupas mucho de los demás y no de ti. Ahora viene un trabajo personal. Debes tomar el tiempo suficiente, Géminis, para preocuparte de ti. No te dejes de lado y no te abandones. No te abandones. Porque ese es el... Dice el arcángel que dice así. Tú crees que cuando alguien te abandona es un dolor insoportable. Créeme, te dice el arcángel. Que el dolor más insoportable es cuando tú te dejas a ti mismo. Es cuando tú te abandonas. Ese es el dolor más insoportable. Porque si tú te abandonas, ¿qué puedes esperar de los demás? Te dice el arcángel. ¿Qué más puedes pedir? Si tú te estás abandonando a ti mismo por preocuparte de responsabilidades ajenas y no preocuparte de tus propias responsabilidades. Vas a comenzar a tener diálogos diferentes. Vas a ser más intenso contigo misma. Te vas a comprometer mucho más con tus proyectos y vas a llegar lejos. Si logras conectar contigo antes que con los demás, vas a llegar muy lejos. No eres sacrificio de nadie. No tienes que sacrificarte por nadie. Ni siquiera contigo mismo, dice el arcángel. Ni siquiera contigo mismo. Esto se hace por amor. Si no es por amor, de verdad que no hagas nada. Si no es por amor, no lo hagas. Esto es por amor. Vamos a ver de vidas pasadas. ¿Cuál es la energía que va a estar rodeando a Gémenis en esta nueva vuelta al sol? Cayeron tres cartas. Oh, mira. Wow, mira, 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 mira. Esto es lo que tienes que arreglar y esto viene de vidas pasadas. En esta carta veo abandono. Amor no correspondido, como dice la carta. Y esto tiene que ver con tu infancia y tu niñez. Hay personas de Gémenis que puede sonar muy fuerte, pero algunas mujeres o hombres de Gémenis ya lo saben. Hubo un rechazo. Cuando tú estabas en el vientre de tu madre, hubo un rechazo que no querías. Tu madre en ese minuto, por tantos problemas económicos o familiares, no quería que naciera el bebé porque no quería traerlo a sufrir. Y ese rechazo también fue un amor no correspondido. Dice el maestro, el arcángel, no sé quién me está hablando en este minuto, uno de los dos, pero me dice que el mundo, por no saber amar, ha marcado generaciones tras generaciones porque se traspasa el desamor. Es más fácil no amar, es más fácil el desamor que vibrar en amor. Por eso te cuesta tanto amarte. Porque tú vienes muy marcado, marcado de vidas pasadas con el desamor. Demasiado. Y eso es lo que te cuesta entender. Que sí eres merecedora de vivir en amor. Y te cuesta entender eso, porque lo traes marcado en tu inconsciente y en tu alma, que tú no eres una persona para recibir amor. Y eso es algo que traes de vidas pasadas. Ahora lo transmutas. Eres capaz de transmutarlo y decir, yo soy merecedora de un amor verdadero. Yo soy merecedora de mi propio amor. Yo merezco ser feliz. Vas a cambiar desde ese punto de vista, desde esa perspectiva. Luego tenemos lecciones y bendiciones. Las lecciones de esta vida y lo que vas a vivir en esta nueva vuelta al sol son lecciones que te van a llevar a bendiciones que tú jamás antes habías vivido. A mí me encanta, te juro, me encanta cuando los arcángeles o Dios o los maestros hablan así de directo. Porque son transformaciones que uno necesita, porque es como despierta, acciona, haz algo por ti. No todo puede llegar desde el exterior. No todo puede llegar caído del cielo, porque el cielo ya tiene todo preparado para ti. Las bendiciones siempre están para todos. Pero si tú no las activas o no estás preparado para recibirla, ¿cómo la entregamos? ¿A quién le vamos a entregar esa bendición? Si no hay una identidad propia, si no hay un amor propio, si no te identificas con tus valores, con tus virtudes, con tus talentos y tus dones. ¿A quién le vamos a entregar las bendiciones que están preparadas para ti? Primero concéntrate, ubícate en ti mismo, concéntrate y alíñate en el amor, en virtudes y en todo lo que tienes. Que sobran razones para centrarte en ti. Para nosotros poder entregarte, te dice el arcángel, todas las bendiciones que ya están listas para ti. Espiritualidad y religión. Una vez que hayas comprendido todo lo que se acaba de decir, vas a entrar en una conexión con Dios mucho más elevada y espiritual. La religión siento que va a ser un tema para ti de investigar, para analizar y comprender. Pero la espiritualidad es lo que más va a estar marcado en ti y va a fluir, vas a entender y comprender la espiritualidad. ¿Ok? Vamos con el ángel de la abundancia para ver el mensaje que te entregan. Mira, 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 mira. Págate a ti primero. Es muy fuerte esta lectura para Géminis. Muy fuerte. Conviértete en tu obligación financiera más importante, reservando una parte de tus ingresos cada vez que te paguen. Esta cariñosa forma de cuidarse garantiza que tendrás ahorros para invertir en tu presente y en tu futuro. Sueños de abundancia. Mientras duermes, Dios, tus ángeles y tu yo superior te orientan proporcionándote ideas, respuestas y soluciones. Asegúrate de anotar tus sueños en un diario porque contienen valiosas revelaciones que te ayudarán a convertir tus deseos en realidad. Vamos con un angelito que nos entregue un mensaje para Géminis. Dice, el ángel de la espontaneidad. Sé tú mismo, sé tú misma. No actúes, no mientas y manifiéstate tal como eres. Entonces, entrará una bocanada de aire fresco en tu vida. De verdad, Géminis, esta lectura es muy fuerte. Pero créeme que cuando uno hace caso a los maestros y a los guías espirituales, tu vida cambia. Cuando uno pasa en una transformación, haz de cuenta que pasas como, por así decirlo, por un fuego. Que ese fuego esté lleno de amor, que transmuta, que es como una alquimia, por así decirlo. Para que salga la mejor versión de ti. Entonces, toma esta lectura con altura de mira. Porque una vez escuché por aquí, alguien me dijo, a mí me encanta cuando me corrigen. A mí me encanta cuando alguien me dice, estás mal, estás equivocado. Esto fue en el trabajo. Yo no entendía mucho. Y a los años después le encontré toda la razón. Qué bien y qué hermoso es tener a alguien que te diga ciertas verdades para que sea un cambio en mejora de ti mismo o de ti misma. Y qué mejor que te lo diga un arcángel. Qué mejor que es el arcángel Miguel. ¡Guau! Un curso de milagros te dice, La culpabilidad es un signo inequívoco de que tu pensamiento no es natural. ¡Guau! En un momento de la lectura te dijeron que ya no te ibas a mirar más como víctima. ¡Guau! ¡Fuerte! Vamos con el libro. El espejismo de la luz en la tierra para Géminis. Vamos a pedirle a Dios un mensaje. Este libro lo escribí el año pasado con toda la energía de Machu Picchu, Perú. Así es que vamos a pedirle a Dios. El libro fue escrito, bueno, lo escribí yo, pero con la canalización de Dios y el arcángel Miguel. Solamente transcribí lo que me dijeron. Es un libro maravilloso que ha tenido, muchas gracias a ustedes, un éxito de ventas. Así es que lo puedes conseguir en Amazon.com o GrupoIgnio.com. Vamos a pedir a Dios el mensaje. Me dan el número 52. La cúpula. Es un hermoso mensaje para Géminis. Dice así. Sobre ti hay un manto protector. Ve con fe, paz y calma. Sabiendo que la cúpula de Dios te está cubriendo. Créelo con fe, sin dudar y hecho estar. Dios pone su mano y manto sobre ti. Me dan el número 13. Mira, guau, 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 el perdón. Guau, Géminis. Dice, serás perdonado por alguien que no sabías hasta el momento que había algo que perdonar. Parte de tu materia se eriza al escuchar esa palabra. Ahora es tu turno del perdón. Y ver sus manifestaciones en tu vida. Serás elevado y reconocido por varios. Seca esas lágrimas. Ya todo ha pasado. Y libertad espiritual. Y me dan el número 11 también. El segundo despertar. Y dice así. Las cosas han cambiado de manera natural. Ya no te cuestiones más. Ahora toma tu mejor perfil. Sonríe y amanecerás mejor. Es solo cosa de actitud. Las cosas se aclararán y tu jardín florecerá. Tu luz ha cambiado. Guau, con este sello de mensaje de parte de Dios, creo que fue una lectura. No sé, para mí, yo la agradecería. Si fuera el signo de Géminis, de verdad que la agradecería. Si tuviese que cambiar parte de esa dureza por mi felicidad y vivir en amor, lo haría encantada. Encantado. Porque no hay nada mejor en esta vida que vivir en amor. Bueno, Géminis, esta ha sido tu lectura. Espero que la hayas tomado con mucho amor y cariño. Los arcángeles cuando hablan así es porque realmente quieren ayudarte. No lo tomes a mal. Es solamente que están hablando fuerte y claro. Porque es la única manera muchas veces que podamos comprender, entender, activar y sacar de nuestra vida lo que nos sirve. Y a veces cuesta mucho eso. Cuesta. Pero créeme que es liberador. Muy liberador. Sacarse gente o cosas que no suman, que al contrario, restan. De verdad que es muy liberador. Y ahí viene toda la abundancia. Ahí viene todo lo que tú te puedes... Lo mejor que te puedes imaginar está ahí. Nos vemos la próxima semana si Dios así lo quiere. Pronto voy a estar subiendo un video muy lindo para todos ustedes. Con mucho amor y cariño. Que estén muy bien. Chau, chau. No. 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 Gracias.